¿Estás un maldito? E.T. para el Atari 2600 Que destruyó la industria de los videojuegos en occidente Y que irónicamente catapultó a Nintendo a la fama mundial Pero eso es otra historia Lo que nos trae aquí el día de hoy Es el contenido de esta industria que se perdió por A o B motivo Y que a día de hoy es considerado como los media Aunque en algunos de estos casos El material ha sido parcialmente encontrado o reencontrado totalmente Antes de empezar, no se olviden de dejar su like, suscribirse Y comentar que video quieren para la próxima semana Sin más que decir, mi nombre es Carlos Y sean bienvenidos a este nuevo video Gente hermosa y rara de internet Socks the Cat Rocks the Hill Fue un juego de 1993 Que tenía planeado su lanzamiento para la Super Nintendo y la Sega Genesis Pero este fue cancelado Porque Caneco, la empresa distribuidora Cerró sus puertas en Estados Unidos Por lo que Caneco Japón decidió cancelar el lanzamiento El juego va a ser una sátira política Que giraría alrededor del gato de Bill Clinton Y sus respectivos enemigos Que iban desde manifestantes y espías Hasta Richard Nixon y George Bush El juego pasó varios años perdido Hasta que un reconocido coleccionista de nombre Jason Wilson se hizo con la versión de Super Nintendo Pero este tipo se rusaba a compartir la ronda del juego E incluso llegó a subir gameplays del mismo Pero en una calidad Nokia 1100 árabe chino Por lo que se ganó el odio de toda la comunidad Hasta que en el año 2012 Wilson vendió el juego en 5000 dólares Al coleccionista Tom Cortin Y gracias a este la ROM fue liberada Faltando solamente la versión de Sega Genesis Todos conocemos a la saga Silent Hill Tú, tu hermana, tu madre y tu abuela Ah, bueno Tal vez tu abuela no Pero me creías que te dijera que existía un juego cancelado Que iba a ser lanzado para la Wii Sí, en 2007 fue planeado Un juego que llevaría por nombre Silent Hill Cold Heart El juego tendría a Jessica Chambers como protagonista Una estudiante universitaria Atlética pero inestable Y por su inestabilidad y frecuentes pesadillas Como esta Ella decidió irse un tiempo con sus padres Por lo que decide salir de la ciudad Y como ya es un clásico en esta saga Jessica queda atrapada en una tormenta de nieve Por lo que no le queda más que seguir una ambulancia Que la lleva directo a Silent Hill El juego exprimiría al máximo los controles de la Wii Sobre todo en funciones como la linterna, el combate y los puzles Pero el juego fue cancelado Aunque varias estas funciones fueron reutilizadas Para Silent Hill Shattered Memories Pero siempre quedó la duda de cómo sería el juego si este hubiera sido lanzado En la actualidad no se puede encontrar ninguna beta ni demo del mismo Por lo que se considera como un medio perdido La NES Esa mítica consola que fue la infancia de muchos Aunque muchos tuvimos la PlayStation en lugar de la original Fue la consola por excelencia en los años 80 e inicios de los 90 Esta consola vio nacer a varios juegos de culto Y entre tantos juegos Hubo uno llamado Bio Force 8 El cual fue publicitado por la propia Nintendo Powers La revista oficial de Nintendo En el año 1991 Pero lastimosamente Esta misma anunció la cancelación un año después Se rumuró por mucho tiempo Que el juego existía en algún cartucho en algún lugar del mundo Hasta que en 2005 Un tipo llamado Paul Brown posteó en el sitio de Digital Press Una serie de fotografías De lo que parecía ser un prototipo de Bio Force 8 La discusión en el hilo se salió de control Por lo que Paul A. Decidió vender el cartucho B. Compartió la ronda del juego C. No volvió a responder D. Rompió el cartucho La respuesta es... D Cerró el hilo con una foto del cartucho destruido Pero por suerte Solo fue la broma de un forista de la página Pero ese tuvo un final feliz Porque 5 años más tarde Se oyó un prototipo en una subasta de Yahoo Y un grupo de coleccionistas lo compró en 2700 dólares Y estos también lo rompieron Pero solo era una broma El juego fue rispiado Y hoy en día la ronda está liberada en internet Al alcance de todos Me toca hablar de mi saga favorita de videojuegos La hermosa, grandiosa Orgasmiante saga de Resident Evil ¡Oh, me vengo! Específicamente el primer juego cronológicamente El Resident Evil 0 El cual fue lanzado para Nintendo Gamecube Pero que fue presentado originalmente Para la Nintendo 64 En la Tokyo Game Show del 2000 Junto a una demo del mismo La causa del repentino cambio Entre la N64 y Gamecube Fue el cambio generacional Además del tiempo de carga Que se reducía significativamente A diferencia de los cartuchos Finalmente En el E3 del 2002 Se confirmó el juego para la Gamecube Quedando la beta demo Totalmente perdida En algún lugar de las oficinas de Capcom En 2011 Nintendo quería sorprender al mundo Con su super duper mega popular Nintendo Wii U Por lo que en 2011 Mostró una demo de lo que parece ser Un nuevo juego de Super Mario Un juego que llevaría por nombre Super Mario Mii En el cual los Mii parecían ser personajes jugables Pero al parecer Este juego solo fue una demo técnica Porque no se volvió hablar del mismo Aunque se cree que este juego Resultó ser una primera imaginación De lo que sería Super Mario Wii U En todo caso Este nunca vio la luz Y a día de hoy No se encuentra ningún rastro de la demo Este juego será una excepción importante Porque este juego no está perdido Pero se ha olvidado Los años 90 fueron años locos para la innovación Y Nintendo no se quiso quedar atrás con esta moda Sacando periféricos como La 64DD El Virtual Boy O el BSX O mejor conocido Como Satellaview Un servicio primitivo Que permitía la descarga de contenido Como revistas o juegos Mediante misiones vía satélite Algo parecido a los servicios de streaming De hoy en día Este servicio tuvo varios juegos exclusivos Y uno de estos es BS Zelda no Denseksu Kodai no Sekiban Solo de decir eso empecé a doler otaku Mejor conocido como BS Zelda O Stone Tablets La premisa del juego se situó 6 años después de Alinto de Paz Y en este Zelda tenía un sueño oscuro Sobre el retorno de Ganon Por lo que ella y un sabio Deciden buscar a un nuevo él Encontrando así A un joven tendido en la hierba Por lo que le encomiendan la búsqueda De unas tablas de piedra Que sirven para vencer a Ganon Este juego es muy poco conocido Porque el Satellaview nunca salió de Japón Y además La ROM es muy inestable Por lo que varias personas Suelen sacar parches para este Y aún así Muy pocos emuladores lo pueden correr Halo es uno de esos juegos Que todo gamer debe jugar una vez en la vida Y como toda saga grande de videojuegos Esta tiene proyectos cancelados Y el más interesante de esta saga Es el port del primer juego Que estaba siendo desarrollado Para la Nintendo DS Incluso habiendo sido desarrollado Una demo La cual mostraba El buen nivel gráfico Que tenía para lo que era La Nintendo DS Pero la empresa que lo desarrollaba No pudo llegar a un acuerdo Con Microsoft Por lo que el proyecto Fue desechado Y toda la documentación del juego Se debe gracias a IGN Y a uno de sus editores Los foros de Bungie Estaban escépticos sobre este juego Hasta que el mismo editor de IGN Subió un video jugando a la demo Específicamente jugando En el mapa de San Sibert Por lo que la propia Bungie Confirmó que este fue un proyecto No solicitado Por lo que fue rechazado A la vez que los de IGN Se negaban a dejar una ROM Por lo que su estado actual Es totalmente desconocido Ya Ya Vivis 1 Ya Ya Vivis 1 Es el nombre de un extraño juego Que fue mencionado en un servicio De compra de videojuegos Por correo En 1989 Y del cual no se sabe nada Ni siquiera su existencia El juego fue puesto En un catálogo de este servicio Publicado por PlayDig Again En junio de 1989 Y siguió en el catálogo Por al menos dos meses Y con un costo de 33 dólares 95 centavos Este juego volvió a aparecer en un catálogo Pero esta vez de una empresa llamada Funko Su lista era muy similar A la de PlayDig Again Pero esta bebe el nombre A simplemente Ya Vivis Y esta estuvo presente Hasta el catálogo de enero de 1990 Y esa fue su última mención Del juego no se sabe nada Pero las teorías más populares Son que el juego Era una especie de marcadora En la lista Algo como una trampilla anti copyright O que tal vez Fue una mala traducción De un juego llamado Rai Rai Tion Shisu Baby Tion Shino Amida Dabuchen Y se basa en que la palabra Rey pudo haber sido interpretada Como Yea Y la palabra Baby Como Vivis La última teoría Y la más extraña Es que se cree que esta fue una secuela De Super Big Fall Pero esta teoría está muy forzada En la actualidad El juego no es más que una leyenda urbana En fin Eso es todo por ahora Espero que hayan disfrutado este video No se olviden de dar like y suscribirse Me ayudaría muchísimo Además pueden echarle una checada a mi canal Y si te gusta este tipo de videos Sobre contenido perdido Deberías pasarte por el canal de mi compañero El de la corbata roja Tiene varios videos de esta temática Díganle que vienen de mi parte Dejaré el link en la descripción de este video Ahora si Sin más que decir Mi nombre es Carlos Y conmigo será hasta la próxima Hasta pronto Gente hermosa Y rara de internet